Bienvenidos al segundo episodio de Involucrándonos con la Sabiduría Franciscana. Estamos felices de tenerlos de regreso y haber esperado lo que viene hoy. Tendremos una entrevista más profunda con Joanne Dow, quien ya habló en el primer episodio. Joanne, has sido una asociada durante mucho tiempo de las hermanas franciscanas de Little Falls. Estoy feliz una vez más de tenerte en el podcast. Muchas gracias por invitarme. Como profesora de primaria de toda la vida, quien vive en el contexto de la naturaleza justo en el Mississippi, una mujer casada desde hace 40 años con Gary, tú podrías traer mucho más a la mesa mientras reflexionamos juntas sobre la sabiduría franciscana. Entonces, ¿puedes contarme un poco sobre tu propio viaje de fe, incluyendo tu descubrimiento del mundo franciscano? Bueno, me crié como católica y fui a la Universidad de Santa Teresa de Guinona, en Minnesota, de hermanas franciscanas. Supongo que diría que las hermanas vivían con tanta alegría que era contagioso. Pero además, vivían con mucha compasión por los necesitados. Ellas podían al mismo tiempo sufrir con el sufrimiento, y también estaban llenas de una seguridad gozosa en el amor constante de Dios. Eso fue asombroso para mí. Y tenían esta hermosa capilla en el campus. Las misas fueron maravillosas. Y aunque yo no lo sabía en ese momento, mi futuro esposo también iba a misa diaria desde la Universidad Estatal de Guinona. Y pudimos casarnos poco después de graduarme en esa capilla, hace 40 años. Luego nos mudamos a Little Falls y nos encontramos en la iglesia del convento en el campus de las hermanas franciscanas de Little Falls. Y entramos y la arquitectura era similar. Tenía los arcos y ese tipo de estilo de asís. Pero no era el espacio físico lo que se sentía familiar. Se trataba del sentido espiritual del lugar. Y simplemente miramos a nuestro alrededor e inmediatamente nos sentimos como en casa y nos dijimos, esta es nuestra gente. Sí, esta es nuestra gente. ¿Eso fue antes de que conocieras a alguna de las hermanas? ¿Simplemente lo sentiste? Simplemente entramos en la capilla y luego comenzamos a desarrollar nuestra relación con las hermanas. Pero había algo en el carisma franciscano que habíamos experimentado en Santa Teresa en Guinona. Conocimos el campo de Little Falls y nos atrajo. Y así comenzamos poco a poco a desarrollar relaciones con varias hermanas y más tarde pudimos convertirnos en asociados. ¿No es asombroso? Eran jóvenes, adultos jóvenes que se estaban preparando para su vida profesional y parece que encontraron un espacio afín en la capilla que les llevó a conocerse mejor. Y ambos compartieron ese espíritu franciscano y se conocieron en un contexto franciscano. Sí, lo hicimos. Y ha sido una parte muy importante de nuestro matrimonio. Creo que es por eso que acabamos de celebrar nuestros 40 años, al menos una parte de esa razón. Que ambos estemos formados en el mismo tipo de espiritualidad. Compartimos un centro espiritual y eso nos da una relación matrimonial mucho más fuerte, mucho más profunda, mucho más arraigada en nuestro matrimonio. Es por eso. Ese es un testimonio bastante hermoso. Has mencionado que has sido asociada franciscana por como casi 25 años. ¿Podrías decir algo sobre lo que te atrajo a formalizar lo que ya existía en las relaciones con la comunidad, pero lo formalizaste? ¿Y qué impacto ha tenido eso en tu vida? Lo digo nuevamente. Siento que nos atraen los valores y las personas que viven estos valores franciscanos. Esto ha enriquecido enormemente nuestras vidas. Las relaciones, las ventoras, tanto hermanas como asociadas, han hecho nuestras vidas mucho más profundas, espiritual y personalmente. Y además también hemos tenido la oportunidad durante estos años de asistir a seminarios, talleres, círculos de conversación. Hicimos el curso de espiritualidad franciscana, el curso de dos años, y todas esas cosas realmente nos han ayudado, nos han alimentado en nuestro crecimiento espiritual. También ha sido maravilloso poder caminar juntos como pareja a través de todo esto. Diría que para mí, me ha proporcionado una base sólida. Puedo estar firme sobre mis dos pies y así encarar el mundo. Y no de una manera específica, pero simplemente, no sé cómo explicarlo. Pero cuando hay conflicto y odio en el mundo, a veces quiero desesperarme, pero vuelvo a los valores franciscanos y trato de ver al mundo desde esa óptica y encuentro paz. Solo quisiera respirar con esto por un momento porque es una declaración bastante poderosa. ¿Podrías decirnos más sobre estos valores franciscanos y lo que pueden aportar a nuestra realidad o vida contemporánea? Bueno, quiero decir algo primero sobre Francis. Bueno, primero quiero decir algo sobre Francisco. Porque originalmente pensaba que Francisco era el santo fácil. Porque Francisco amaba la naturaleza y ya sabes, era amigo de los pájaros y eso es bueno. Pero a medida que comencé a mirar a Francisco y su vida, me di cuenta de que Francisco no solo amaba a Dios, sino que en su vida trató de amar como Dios ama. Creo que es algo realmente diferente y muy desafiante. Pero en eso, ya sabes, Francisco tenía la capacidad de ver toda la creación, cada persona, planta, hormiga, como una manifestación del amor de Dios, ¿verdad? Este parentesco con toda la creación te cambia la vista, cambia la perspectiva. Cuando digo entonces que me fundamenta, es ese terreno firme en el que siento que puedo defenderme en términos del valor franciscano. Ver este parentesco con toda la creación, ver que todos existimos de Dios, por Dios, a través de Dios, y eso no se puede separar. No hay separación en eso. Para algunos de nuestros oyentes que pueden no saberlo, Francisco de Asís vivió hace unos 800 años. Tuvo una historia de vida compleja como muchas de las nuestras, pero en un momento tuvo un cambio de corazón, una conversión, que duró realmente bastante tiempo en su vida. Él encontró ese lugar al que te refieres como un parentesco profundo que él llama hermandad con toda la vida, todos los pueblos, toda la naturaleza y la creación. Así que, en cierto sentido, es la inspiración dentro de la familia franciscana. Y luego, por supuesto, está Santa Clara que encarna un componente tal vez más femenino junto con los asociados laicos, la orden franciscana seglar, o algunos de ellos han sido llamados a lo largo de los siglos. Ese es un árbol genealógico bastante hermoso y del cual yo misma como religiosa, con compromiso, y tú como asociada, somos parte de ese árbol. Es un enraizamiento profundo. Es tocar tierra. Así que gracias por esa reflexión sobre la manera de ver a través de la lente franciscana o la forma de ser en el mundo y cómo puede aportar a nuestra vida diaria. ¿Puedes decir más concretamente qué significa para ti la sabiduría franciscana? ¿Por qué esa es exactamente la frase que usaste en tu primer correo electrónico hace algunos meses diciendo, ¿por qué no inicias un podcast sobre la sabiduría franciscana? ¿Qué significa eso para ti? ¿O cómo te has comprometido con ese pensamiento o cómo ha crecido a lo largo de estos años? Bueno, me gusta ese término de la lente con la que miras el mundo. Creo que es muy fácil quedar atrapado en mi propio pensamiento, en mi propio ego. Y miro al mundo y hago muchos juicios. Y nunca es un sentimiento de paz. Se está desconectado o es discordante. Y entonces, poner una lente diferente, la lente del amor y mirar a través de esa lente, eso es... Eso es... Es difícil expresarlo con palabras, ¿no? Lo es. Lo cambia todo. Y quiero decir, en términos de valores franciscanos, creo que hay muchos valores diferentes, pero la lente del amor, ver el mundo a través de la lente del amor, ver toda la creación en parentesco de Dios, por Dios, para Dios, y no estar separados, es realmente el valor central más importante para mí. Mi marido habla de... ¿Cómo se llama? El pecado de ser otro. Quedar atrapado en tu propia cabeza, tu propio grupo, tu propia forma de pensar o ver algo. y luego mirar a alguien más y decir, bueno, no te pareces a mí, no rezas como yo, no escuchas el mismo canal político que yo, eres diferente. Eres algo diferente a mí. Esta alteridad, para decirlo, pone a las personas en una categoría separada. es algo que creo que es realmente peligroso en nuestro tiempo. Parece que has llegado a un lugar de sencillez interior, porque como dices, hay múltiples valores de los que podríamos hablar en la vida espiritual, pero se trata de esa revelación básica de Dios de San Juan, que Dios es amor y estamos hechos a imagen y semejanza de Dios y de eso se trata. Lo es, lo más simple es siempre lo más complejo. Incluso el domingo pasado nos confirmó la lectura, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Podemos discutir sobre leyes todo el día, pero volvamos a la única cosa central que es el amor y ahí es donde empezó todo. Entonces, todas las cosas que se piensan en términos de valores franciscanos provienen de esa relación amorosa básica con Dios y con toda la creación y ya sea la solidaridad con los pobres, llegar a las personas marginadas, todas esas cosas, creo, vienen de ese lugar central del amor y es exactamente lo que el mundo necesita hoy. Es lo que necesitamos escuchar, es lo que necesitamos entender. suena como, ¿cómo lo llamaría? Como un rincón, un punto de referencia para traducir lo que pasa en el mundo que somos ayuda a dar sentido. Lo que estás hablando con sabiduría ayuda a traer significado y orientación. me pregunto, ¿hay algo más que quisieras decir sobre cómo nutres tu crecimiento espiritual o tu vida espiritual? Bueno, otra cosa que creo que tiene un valor franciscano muy fuerte es la práctica de la oración contemplativa y la conversión continua. Y nuevamente siento que eso es exactamente lo que necesitamos en este momento. Ya sabes, el mundo está lleno de, no sé, de manuales de cómo hacer, personas que prescriben formas de ser y de nuevo hay tanto ruido en el mundo. Me di cuenta de que la mayoría de las veces escuchamos lo suficiente como para sentirnos justificados en lo que ya pensamos antes de comenzar a escuchar lo suficiente como para acariciar nuestro ego. Sí, tengo esto, lo sé, esto es lo que siempre pensé. Y esa no es una forma contemplativa de ver las cosas. Y así apagar un poco el pensar y aprender la práctica de poder sentarse contemplativamente esperará que resuene una verdad más profunda. Esa es una práctica que me parece muy franciscana y es algo en lo que deseo aprender a participar más. Y mencionaste también la oración contemplativa y la conversión continua. Sé que en mi propio camino la práctica de la oración centrada, más tranquila, la oración contemplativa, a menudo en algún momento me enfrentará con certeza de quién es Dios en mi vida pero también sobre mis propias inconsistencias. porque me estoy tomando tiempo y espacio para prestar atención y eso me lleva a ser más amorosa o menos crítica o lo que sea que se está revelando en el mirar y en el ver. Sí, creo que las dos están muy estrechamente vinculadas porque a menos que te sientes en silencio el tiempo suficiente no podrás superar los obstáculos que tienes para tu propio crecimiento espiritual más profundo. A veces esos obstáculos se convierten en pancartas que ondeamos y no vemos que en realidad nos impiden una conversión más profunda y un crecimiento real pero tienes que sentarte en silencio el tiempo suficiente y lo suficientemente vacía o sin defensa propia. Una cierta vulnerabilidad sobre lo que estás hablando. Eso es hermoso. Es como si no pudiéramos aprender si no estamos abiertos a aprender. Entonces otra pregunta que te tengo ¿hay alguna sabiduría adicional que ofrecerías a quienes podrían estar hambrientos de más en sus vidas de estos momentos? Una de las cosas que hicimos en nuestro Engaging Franciscan una de las cosas que hicimos en nuestro interesante curso de espiritualidad franciscana que fue realmente maravilloso fue que salimos y elegí un árbol y nuestro líder nos dio varias formas diferentes de contemplar ese árbol. No lo sé. Realmente creo que tenemos que conectarnos con la naturaleza. Lo que oigo implícito en lo que dices es que en medio de una sociedad como la llamabas antes un poco caótica y muy violenta para encontrar nuestro centro para encontrar nuestra base de operaciones para encontrar nuestra autenticidad hay una invitación a encontrar nuestro ritmo natural a encontrar nuestra verdadera naturaleza humana nuestro verdadero yo y la naturaleza es una gran maestra de eso con solo ser el árbol la mariposa el colibrí la nube que nos invitan a volver a tener una relación correcta con nuestro verdadero yo recuerdo recuerdo ese ejercicio fue muy poderoso ¿es eso algo en lo que quizás estás pensando? Sí eso creo y también pienso que hay tanto ruido y que a veces siento que en mi cabeza estoy constantemente argumentando o articulando un punto de vista o mi mente está diciendo tonterías y que debo nuevamente poder dejarlo ir sentarme vacía y vulnerable y tratar de estar abierta a una voz más profunda una sabiduría más profunda eso es realmente importante y es algo sobre lo que quiero aprender más porque es una forma de orar diferente a la que me enseñaron me criaron con una forma de orar de listas largas una lista de cosas por las que estás agradecida y una lista de cosas por las que quiero que me ayude pero escuchar en lugar de enumerar es una forma completamente diferente de orar y no creo que pueda crecer espiritualmente sin eso porque necesito escuchar lo que necesito hacer para ablandarme o cambiar en mi propio ser en mi propio corazón y no puedo oír eso cuando hablo lo que escucho también es que comenzaste a hablar sobre el parentesco de toda la creación que el meollo del asunto es del amor eso es la relación y si hablamos y escuchamos entonces somos la mitad de la relación o parte de la relación esa escucha es parte de ese compromiso parte de la reciprocidad que es la naturaleza del amor el dar y el recibir es hermoso como volviste a visitarnos aquí al final bueno realmente atesoro las reflexiones que nos has dado hoy y te agradezco tu vulnerabilidad y confío en que seguiremos aprendiendo juntas estoy muy agradecida de que seamos compañeras en el viaje y de que estuvieras dispuesta a ser la primera invitada en el podcast que tú catalizaste bueno estoy ansiosa por conocer algunas de las personas a las que entrevistarás y algunas de las cosas que tendrán que enseñarnos sobre cómo involucrarnos en este viaje de crecimiento espiritual y en esta forma de vivir la vida con compasión mansedumbre amor y bondad hermoso bueno muchas gracias y esperamos que siga surgiendo a medida que nos involucramos con la sabiduría franciscana entonces Dios te bendiga Joan gracias y también esperamos tener noticias tuyas en el futuro que bendición ha sido escuchar a Joan aquí en el episodio 2 de involucrándonos con la sabiduría franciscana gracias oyentes por sintonizarnos hoy para nuestro próximo episodio esperamos escuchar a la hermana Joan Tuberty hermana franciscana de Little Post Minnesota quien a sus 91 años es la sabiduría encarnada ve con Dios en paz y con todo bien y con todo bien